Y bien, después de... Parece un peso menos de encima cuando pasamos la sentencia Nos sentimos súper bien con nadie Creo que faltaba realmente mejorar eso que dijo el jurado Nos fuimos a ver el video Y justamente donde ellos dijeron había errores Y corregimos todo, entonces creo que por eso les gustó el jurado después Es una buenísima canción, pero no me sentía cómoda porque no es mi onda, ¿verdad? Igual disfruté demasiado en la sentencia porque nos hizo mucho más fuertes Y ahí sí disfruté y saqué mi... ¿Por qué no va a ponerlo? Porque yo estaba activa Y así, pero súper bien ya para esta ronda ¡Wow! Súper bien porque estamos los tres juntos y nos apoyamos Y nos va a tocar algo súper divertido Entonces estoy muy contenta porque la vamos a romper como siempre Va a estar lindo, va a estar lindo, les prometo Ensayamos mucho Y hoy fue el día donde unimos mejor ya la canción Estamos más seguros Y estamos disfrutando y ya mientras estamos cantando ¿Qué es lo que importa, verdad? Creo que va a salir súper bien Va a ser increíble lo que vamos a presentar Porque nuestro ensayo lo está haciendo increíble Entonces, ojalá así como ensayamos nos salga en vivo también, ¿verdad? Al ver después en frío y analizar de vuelta lo que habíamos hecho Faltó esa chis Que probablemente Gentel sí la tuvo, ¿verdad? Estoy confundida ¿Por qué está confundida? Y porque no entiendo ahora si es un concurso de baile o de canto Y preguntémosle a ese chico ¿Es un concurso de canto o de baile? Porque esa está confundida No es un concurso de artista Ah, bueno, mira, mira lo que te digo Dios mío Hay que a veces admitir que hay que mejorar Y que no siempre vamos a hacer las cosas bien Lo que a veces me suele incomodar en la profe Es que cuando vamos a hablar o algo Ella es muy como... O sea, aparte que está bien que sea directa A veces ya es muy directa ya Y a veces hiere cuando es directa Si sos muy sensible te va a doler Estoy muy convencida de que estamos juntos fuertes Y en la misma energía como para ir para adelante Nos damos cuenta, obviamente, que ya estamos A una competencia muy, pero muy sangrienta Y que es normal Y que tenemos que ponernos a la altura De todos los grandes artistas con los que estamos compitiendo Les va a encantar porque es el viernes El viernes se baila, entonces van a bailar con nosotros Es una cumbia Entonces les va a encantar en serio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!